Si vuelven los aguadores Porque el manantial del cielo donde bebían los abuelos no es el de otro recatado Si vuelven los aguadores A deambular que allá abajo se quedaría sin trabajo Porque el manantial del cielo donde bebían los abuelos no es el de otro recatado ¡Gillo! ¡Gózala! ¡Ay Dios mío! ¿Quién diría que en el antaño los aguadores Eran fieles surtidores del manantial que el lago tenía? ¡Ay Dios mío! ¿Quién diría que en el antaño los aguadores Eran fieles surtidores del manantial que el lago tenía? Si vuelven los aguadores A deambular que allá abajo se quedarían sin trabajo Porque el manantial del cielo donde bebían los abuelos no es el de otro recatado ¡Mamalaria! Si vuelven los aguadores Al ver que tanta indonesia sigue minando su manantial Si vuelven los aguadores A deambular que allá abajo se quedarían sin trabajo Porque el manantial del cielo donde bebían los abuelos no es el de otro recatado Si vuelven los aguadores ¡Pero con la lista así! A deambular que allá abajo se quedarían sin trabajo Porque el manantial del cielo donde bebían los abuelos no es el de otro recatado ¡Eh! ¿Dónde bebían los abuelos no es el de otro recatado?